Miren, esta semana el presupuesto de la Nación para el próximo año 2016 fue sometido ante el Senado de la República y de la mano de Wendy Méndez. Vamos a ver el siguiente reporte. El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto y gastos públicos para el 2016. El monto para el próximo año asciende a los 663.558 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, junto al director de presupuesto, Luis Reyes, entregaron el proyecto a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y al presidente de la Cámara de Diputados. Haciendo uso de lo que establece nuestra propia Constitución, han entregado muy, pero muy a tiempo, porque la Constitución establece que para el 1 de octubre harán entrega formal del presupuesto general de la Nación para ser estudiado, analizado, ponderado. Entre las prioridades del gobierno figuran la modernización de la infraestructura hospitalaria, para lo cual aprobó 5.000 millones de pesos adicionales al presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Incrementos por 600 millones de pesos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 200 millones de pesos para la Procuraduría General de la República. El financiamiento bruto requerido para el año 2016 se proyecta en 173.260 millones de pesos. En cuanto al senador, Tommy Galán expresa que establecer el 5% frente a la realidad y la circunstancia que vive el país luce una situación muy difícil. Estaríamos hablando de 90.000 millones adicionales, donde un presupuesto ha tenido que ser básicamente cubierto un déficit de un 2.3 que representa alrededor de 74.000 millones de pesos, de donde podríamos sacar 90.000 millones de pesos adicionales. La pieza que será conocida en la próxima sesión del Senado fue aprobada en el Palacio Nacional en una reunión del Consejo del Gobierno encabezada por el presidente Danilo Medina. Pero entiendo que el gobierno en esta formulación ha podido suplir y atender requerimientos en una gran cantidad de instituciones que indudablemente ya en este caso no amerita atenderla de manera directa el Congreso. Para el apoyo de los micro, pequeñas y medianas empresas, se transferirán al programa Banca Solidaria Promipime 500 millones de pesos y 300 millones de pesos a las microempresas a través de la Fundación Reservas del País. Las asignaciones están acompañadas de una carta de motivación del presidente Medina, en la que establece que el déficit fiscal proyectado para el próximo año es de 75.893.5 millones, igual al 2.3% del Producto Interno Bruto. Wendy Méndez, cerrando la semana.